Estoy súper contento de estar acá porque en primer lugar los chicos de la técnica me contaron que las consolas van con Linux, yo no estaba 100% seguro de eso las consolas de audio funcionan a base de Linux, los satélites funcionan a base de Linux así que no hace falta que te digan nada más nada, se dame abajo y Linux está en todas partes chicos, ¿cuántos son desarrolladores de Linux? bueno, el resto que usa Mac ¿sí? ¿usarios Linux? ok, genial, genial, bien usuarios de Linux, yo lo que voy a estar contándoles es de qué manera se pueden sumar al desarrollo del kernel específicamente del kernel yo por ahí tengo un vicio de decirme Linux al kernel y decir kernel a Linux porque como que no conozco otro kernel bueno, soy Ezequiel García soy desarrollador de kernel, participo del kernel tengo varios cientos de parchecitos dando vueltas, va, aceptados participo más que nada, o he participado más que nada en la parte de flash y en la parte de multimedia siempre con sistemas embebidos a RM cuando estaba viniendo hacia acá, yo soy de Rosario, estaba pensando tengo que dar una justificación de por qué hablar de kernel en una conferencia y pensé que en realidad lo que quería era pensar por qué open source por qué hablar de open source bueno, durante la charla quisiera dar una razón de por qué el open source, no voy a ponerlo en duda es el estándar de facto de desarrollo de software es el modelo de desarrollo de software que funciona para mí yo laburo en open source por lo tanto, es lo que más me importa soy empleado de la compañía esta colabora, que hace consultoría en open source como paréntesis, les cuento que estamos reclutando todo el tiempo en realidad y lo que buscamos la compañía lo que busca es desarrolladores con experiencia en open source no que les copie lo que son con experiencia, con parches con commits con una participación ahí en Debian Mantainers Debian, Mantainers de Kernel etcétera yo soy un participante más que nada del kernel no toco mucho más que eso tengo algunas otras cositas bueno, ¿qué es el kernel? muy rápido lo cuento muy rápido es la partecita azul que está ahí es la partecita azul que está ahí el rectángulo y todo ese es el kernel o sea, es la pieza de software que controla el hardware y que le da al resto del mundo ¿no? al user space todo esto que estoy diciendo es como súper nuevo ok por si no lo sabían la interfase que el kernel le da al espacio de usuario es estable o sea, no se rompe ¿sí? no es un API es un AVI es una binary interface quiere decir que si vos cambiás el kernel todo sigue funcionando entonces vos no tenés que andar preocupándote de que te cambien las interfaces esto es obvio lo que estoy diciendo ¿no? el write deposit es el write deposit para siempre es completamente más complejo el kernel por dentro y lo que quisiera es que mantengamos la imagen mental esta imagen mental a lo largo de la charla esto que está acá no es estático no es así rígido ¿no? como que da una imagen rígida ¿viste? rectangular no es rígido es completamente está completamente vivo y ahora vamos a ver voy a demostrar por qué digo que está vivo está cambiante todo el tiempo ¿sí? hacia hacia el usuario la interfaz que se mantiene es es estable y no cambia nunca y después internamente todo cambia así chan 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 el API de una versión a otra cambia muchísimo eso que estoy diciendo no es solamente o sea es una decisión de diseño pero además hay un impacto que tiene ¿sí? el impacto que tiene es que es muy difícil estar afuera del kernel ¿sí? por ejemplo ¿qué sería estar afuera del kernel? sería desarrollar algún pedacito de código kernel de driver algún driver y mantenerlo como un fork aparte ¿sí? eso sería estar afuera del kernel ahora ¿qué pasa? esto cambia tan rápido cambia tan rápido que ese fork me cuesta mucho porque cada vez es más difícil factortear los fixies forward partear mi feature ¿sí? bueno el kernel es free open source todos lo saben supongo es la GPL B2 la libertad de usar modificar y redistribuir las mejoras no me freno en esto supongo que todos lo saben una preguntita por ejemplo ¿acá cuánta gente labule en open source? ok ¿y cuánta gente por ejemplo contribuyó un pull request esta semana? ¿y hoy en la mañana? suponete ok bien bien no están loquitos ahí bueno como para posicionarnos un poco en esto del open source hay algunos que no trabajan en open source quisiera contarles un poco yo pienso que es el estándar de facto otros pueden decir que no hay un mito me parece o por lo menos cuando yo era más joven no chicos tenía como este mito de que el open source y los negocios son dos mundos separados acá no tienen nada nada más alejado de la realidad el open source está íntimamente relacionado con la industria y los ejemplos ya los di o sea los satélites tendrán su modelo de negocios a linux por lo tanto yo les pregunté a los chicos si necesitaban que toque el kernel me dijeron que no fuera de joder no tocan el kernel lo cual es buenísimo en realidad o sea usan un kernel vainilla es buenísimo eso es muy bueno pero evidentemente se necesitan los chicos deben necesitar no programadores kernel pero desarrolladores que lo sepan muy bien porque lo deben estar automizando lo deben estar usando muy ahí íntimamente las consolas que ya comenté pero después hay un montón de compañías más no sé por ejemplo Red Hat Red Hat no sé si la escucharon nombrar vos le pagás a Red Hat mensualmente una guita y Red Hat te da soporte entonces básicamente algo que no te anda mandas un mail ahí un ticket no sé qué en un backseat en un shil en lo que sea y te dicen ah sí tenés que tocar el archivo tal que controla el scheduler pum bueno por lo tanto Red Hat emplea a un ejército literal de programadores kernel y después tenés otro modelo de negocio mucho más relacionado con lo tangible por ejemplo ARM ARM es la compañía que diseña los cores ARM la compañía que está atrás de la arquitectura ARM por lo tanto vos sos Samsung doy un ejemplo vos sos Samsung querés hacer un chip ¿sí? un como decían los chicos de los satélites un sistema chip marca Samsung querés meterlo en tu celular marca Samsung entonces tenés que ir y comprar la licencia del core ARM para meterlo dentro de tu pastilla de silicio por lo tanto ARM le preocupa le interesa mejor dicho que el soporte esté muy bueno dentro del kernel con lo cual va a contratar programadores kernel bien dejemos hablar de los negocios vamos a un poquito de los números como para dimensionar como la forma que tiene que tratar de tocarlo un poco vamos a contar el tamaño desde varias métricas y la tasa de cambio y les voy a contar que es un parchecito que es un parche o sea que es un cambio ¿sí? de qué forma se cambia el kernel ¿va bien? ¿va una preguntita? tamaño el año pasado eso está en un informe que se saca todos los años la fundación Linux que es una fundación sin fines de lucro responsable por todos los grosos Samsung y qué sé yo todos los años saca un un reporte con un montón de números con un montón de información casi titulado son 1.600 developers en esa release en algunas releases puede ser más pero está en ese orden 1.000 o 2.000 imagínense es como 10 veces todo lo que estamos acá acá hay 150 personas y como 10 veces es un montón de gente laburando sobre el mismo repo hay un solo repo git ¿no? o sea hay un montón de foros por todos lados por las latas pero esa de git obviamente pero todos esos developers laburan sobre el mismo repo y modifican lo mismo los mismos headers al mismo tiempo 200 compañías las compañías le pagan a los developers para que mantengan el kernel y ante siempre bien el kernel está muy desarrollado empresarialmente el 70% más o menos hacen unos cálculos ahí se les mandan unos mails automáticos a los que mandaron parches y se les dice che, vos lo haces por tu cuenta o trabajas en algo te paga alguien en base a esas bases de datos que se hacen se saca una cuenta de que más o menos el 70% de los desarrolladores están empleados para hacer eso con lo cual hay un 30% de los covistas y amateurs con lo cual todo lo que se hace se hace con un fin empresarial ¿si? y son 24 millones de líneas de código que si se ponen a pensar no sé no es tan impresionante hoy por hoy piensen que el kernel mantiene 20 arquitecturas o sea no solamente ARM o E86 sino que mantiene todas las arquitecturas exóticas que se les ocurran todas muchísimos hardware mantiene todavía las 4 86 siguen busteando mantienen pequeños micros SM32 perdón soporta pequeños micros SM32 sin MMU soporta el kernel anda como si nada y vuelve a un jet el mismo jet bueno tasa de cambio esto es impresionante son 8 cambios por hora 9 cambios por hora o sea desde que llegué acá a las 8 de la mañana ponele hasta ahora que son las 10 ya hubo 30 cambios ponele 18 cambios todo el día todos los días todo el año ¿si? todo el día porque se laburan todos los time zones hay gente de Estados Unidos costa este costa este Europa India China acá hay programadores en Brasil no hay muchos programadores en Sudamérica no hay muchos programadores en Brasil uno de los motivos de la charla es infundir esto y que alguien se cope esta velocidad de cambio si se ponen a pensar es muy rápida es muy rápida y además yo les voy a contar dos cosas una cosa más esta tasa de cambio hace no mucho era mucho menos hace unos años más parece que iba como a 5 cambios la hora con lo cual se está poniendo cada vez más vertiginoso y cada vez más complejo yo pienso que eso es porque las compañías están entendiendo o están sufriendo en carne digamos que los forks les cuestan mucho con lo cual no pueden darse el lujo de mantener un fork de hacerle cambios y dejarlo ahí lo tienen que mandar al upstream para los que no lo sepan el upstream es donde nace el software es como un río ¿no? el software nace ahí en el upstream y a medida que el open source y a medida que los programadores lo van forkeando lo ponen en las distros y después lo usan y que se yo eso se va llevando al downstream y lo van lo van modificando entonces vos en el celular no tenés el mismo que sacó el linux todo basta tenés el que fue patcheado y el que después samsung le puso un par más de cosas ahí las compañías se dan cuenta de que esos cambios que les hacen ellos les cuestan mucho porque la hora del programador que le cuesta muchísimo porque además cada vez es más complejo por esto que está acá porque porque no son solamente cambios son mejoras por lo cual la interfaz cada vez soporta más cosas y más y más asos de uso y más la supercomputadora y el micro 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 CPU y así ¿no? con lo cual es cada vez más complejo que sea cada vez más complejo todos lo saben implica que cada vez se rompa más con lo cual hay un esfuerzo cada vez mayor de hacer testing eso no había hace unos años y hoy está surgiendo mucho un testing automático se está desarrollando ahora con lo cual me fui por la grama pero ya vuelvo con lo cual lo que le estoy queriendo decir es que no solamente laburan los que saben del hardware sino que también laburan los que saben del testing o sea hay un montón de testing que se hace se hace inclusive un test semántico para ver si lo que está en el código tiene sentido semánticamente con un lenguaje muy raro creo que o camble algo por el estilo bueno sigo ¿cómo se cocina el kernel y cómo se logra que a pesar de ir tan rápido se mantenga más o menos estable? ¿cómo se logra que los chicos de Satellogic lo metan ahí sin cambio y ande bueno primero los parches cuando yo digo parches es un commit de git usamos git lógicamente los parches son deltas son muy chiquitos lo que se cambia es siempre muy mínimo las reglas están muy super claras están documentadas ahí written in stone y ya es es muy fácil cuando uno ve un parche saber si está bien o si está mal y hay un ciclo de release que es regular muy regular veamos veamos los parches esto que está acá es un parche yo le corté hoy porque no entraba en la pantalla les quería mostrar ahí en la compu que tiene el parche pero no es mi compu así que bueno tienen mi palabra de que ese cambio es muy chiquito lo único que hace es el tipo de el valor que se le asignaba a una variable era de un enumerador que tenía el mismo entero pero de otro tipo porque se confundieron ahí con los tipos con lo cual el chabón dijo me di cuenta que el tipo estaba mal le pongo el enumerador correcto una cosa íntima estética ni siquiera funcional lo firma el autor esta firma está estandarizada y es legal hay un significado legal lo revisa otro developer y lo firma de nuevo el maintainer de los spi o sea fíjense todo el trabajo que se hace para revisar una cosa tan chiquita y es un mail eso se genera un archivito de texto o sea a ver como se hace se hace un homing de git uno lo testea se fija que está bien que le gusta que se yo a partir de ahí hace git format patch te sale un parche que es un archivo de texto y vos lo mandas por mail de smtp ahí pum sale por mail a listas públicas y las personas contestan los mails para comparar sería como los pull requests de github excepto que la discusión sucede por mail bueno ciclo de release regular el año 2016 2017 mantuvimos un ciclo de 70 días 70 días 70 días 63 por vacaciones o conferencias no sé este ciclo tiene que ver con de la manera en que se estabiliza el kernel va pasando por una merge window donde se aceptan las features después se va estabilizando y no voy a entrar en detalle es una presentación muy relámpago que hago de más o menos que es el kernel hay mucha hay mucho para contar y cualquier cosa vinculado con el kernel lo que sí les digo que si les interesa la manera en que se logra estabilizar el kernel la manera en que se hace un release pueden ver en en youtube las charlas de grepkh que cuenta un poco esto mismo que estoy contando yo y cuenta el release model en detalle están súper buenas las charlas reglas reglas claras eso es un enlace eso que está ahí es un enlace que me lleva a la documentación no sé si hay internet así que no voy a intentarlo pero eso que está ahí me lleva a la documentación la documentación sí hay internet no quería bueno gracias gracias ok no hay internet como lo preenche review oye el programador kernel que no sabe usar una computadora gracias por venir gracias chicos gracias por venir bueno mientras me ponen acá la slide el tema es así el kernel hace mucho ya que la documentación de cómo participar de qué manera se manda un parche el estilo de código que está totalmente estandarizado o sea las llaves van en donde van punto no se puede modificar nada de eso por razones obvias otro día la conversamos eso está súper estandarizado desde hace mucho eran archivitos de texto plano ahora son restructured text más chetos se pueden ver online buscan kernel.org documentation y la encuentran pero además yo les quería contar que en mi experiencia reciente laburando en otros desarrollos no sé Node.js o cosas multimedia hoy por hoy los distintos desarrollos open source están al mismo nivel y está súper documentado de qué manera participar se le da un montón de bola a que se sume gente nueva a participar entonces es me parece a mí más fácil que nunca participar y como el open source se usa más que nunca porque se sabe ya que hacer un software in-house es carísimo con lo cual cada vez más se está usando open source entonces tiene cada vez más sentido para mí sumarse a un desarrollo open source bueno muy rápidamente les quiero contar cómo es la estructura de de developers y maintainers digamos cómo va pasando la responsabilidad es piramidal con lo cual ya se dan cuenta que es medio no escala mucho no tiene muchos niveles son los developers acá abajo acá puedo estar yo ahí mandando algo después alguien lo revisa que es el encargado de un driver el driver maintainer y después está el subsystem maintainer que acepta ese cambio dice que está bien y eventualmente se lo manda a linus torvas en un pull request el hacer pull en un momento específico no entro en detalles y finalmente sale la release y todo vuelve a empezar esto está bastante en llamas se está discutiendo en este momento porque básicamente si este tipo te dice que tu cambio no le gusta listo ya no hay discusión posible digamos el maintainer es el que dice sí o no en última instancia eso medio como que no escala tiene sus complicaciones con lo cual se está discutiendo y se está tratando de de plantear de alguna manera que haya más co-maintainers como para repartir un poco ahí la responsabilidad que no pase todo por una misma persona como ven me parece un muy buen ejemplo de la manera en que el open source resuelve sus propios conflictos digamos internamente y a la vez públicamente lo hace porque estas discusiones las pueden ver la discusión se da en las conferencias en donde uno dice su charla dice por ejemplo los maintainers no funcionan y ahí te tiran o de ella y después va otro y dice en otra charla a la conferencia que viene los maintainers y funcionan y así o sea la discusión es como pública y está todo bastante vivo o sea a pesar de que el kernel está súper establecido es súper empresarial medio como que cualquier cosa puede estar en discusión en cualquier momento bueno llegando al final yo retomo lo que les conté lo que me planteé al principio por qué participar del kernel un poco un poco la verdadera consigna sería por qué participar del open source el kernel lo quería contar en primer lugar porque es lo que hago yo es lo único que les puedo contar pero pero se los quería contar como un ejemplo nada más de open source es un ejemplo un poco límite porque por esos números que conté se considera que es el desarrollo más grande de la historia o sea nunca hubo un desarrollo con tanta cantidad de cambios con tantos developers y ni siquiera uno un dato que les doy a los que trabajan en open source y que viven los forks todo el tiempo no OJS que se convierte en IOJS que se convierte en el otro que sacaron ahora porque discutieron y no se llevan bien el kernel no se forkeó nunca nunca se pelearon y Linux nunca dejó de ser el encargado hay forks que intentan cosas y siempre intentan ir a mainline y cuando no van a mainline ese fork muere esa feature no se usa y mainline upstream encuentra una solución similar que le gana a la otra y ya está ¿si? eso sucedió un montón de veces ya entonces es un ejemplo un poco límite pero es un ejemplo al fin volviendo a la pregunta ¿por qué participar del open source? me parece interesante preguntarse esto y responderse esto en mi experiencia personal esta en mi experiencia el nivel técnico mejora muchísimo a partir de que empiezas a participar porque de golpe ya no es solamente hacer andar una cosa yo soy de la idea de que cualquiera puede hacer andar algo así nomás tal vez un hack nadie te vioca para que hay un leak pero no te importa porque lo reseteas cada tanto pum 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 pero que estés bien hecho siguiendo los estándares siguiendo un diseño que soporte todas las arquitecturas que tiene que soportar que funcione bajo todos los casos de uso eso es mucho más difícil entonces a partir de que estás ahí el desafío es más grande y se termina aprendiendo mucho yo el año pasado se me ocurrió meter un cambio al API de Node.js fue una mala idea estuve como me encapriché con eso estuve meses y meses y meses y cuando ya estábamos ahí ah pero no anda en AICS no sé qué ¿qué es AICS? ah es una arquitectura de IBM ¿y dónde lo testeo? bueno espérate que te damos un acceso que un tipo nos da bueno se aprende mucho realmente participando se ven un montón de cosas raras después te da mucha visibilidad como desarrollador muchísima visibilidad al punto que en vez de tener un currículum diciendo yo la currículum y acá decir sí acá tengo los repos que toco yo y los gigs acá te envía hacer build-off vos qué haces build-off hace y fíjate vos es buena es buena le tirás la responsabilidad al otro viste vos fíjate que hago bueno y finalmente pero quizás lo más importante es que se desarrollan muchísimo los soft skills o desarrollás tus soft skills no sé ¿alguien no sabe qué son los soft skills? todos saben me encanta bueno yo cuando estaba en la facultad me acuerdo que tenía compañeros que decían yo no necesito saber redactar nada si yo soy ingeniero bueno para participar del open source tenés que saber explicar algo convencer al otro explicarle no fraco eso no es un back report eso que cosa escribí qué sé yo bueno no tengo tiempo no tengo tiempo ve jodete esas cosas se aprenden mucho en open source se desarrolla mucho el soft skills se desarrolla mucho la se pule la individualidad ¿no? como que esto esto de la de la individualidad para mí es por lo menos re importante se acabaron chicos por si no lo saben supongo que todos lo saben pero bueno hago el chiste se acabaron los desarrollos de un hombre yo cuando empecé a hacer software empecé en un desarrollo de un PC más más que lo hacía un tipo yo estaba ahí de pasante mirá un tipo lo hacía eso no existe más o sea sí o sí se necesita que las cosas estén documentadas legibles bien hechas porque necesitamos que se sume gente si es que se nos ocurrió reinventar la rueda que seguro que la estamos reinventando y es decime decime cinco minutos ¿ves? se desarrolla mi soft skills así bueno quedó claro que se desarrolla mi soft skills loco bueno yo venía a contar del kernel pero la verdad que el stack es muy alto hay muchas cosas hay muchos desarrollos cada uno es un mundo cualquier cosita va a tener su conflicto su deseo de forkear hasta ahí el impulso de que me cae mal tal lo voy a forkear hay muchas cosas para hacer y es para mí más fácil que nunca sumarse y quedan cinco minutos así que pueden preguntar lo que quieran lo que quieran y es parte de seguridad como como se maneja vos que experiencia tenés yo sabía en ese momento del conflicto con el patch y el server security y todo esa parte pero vos que experiencia tenías que poder decirme yo no trabajo en seguridad la verdad me importa súper poco la seguridad es un bajón si justamente hace poquito estuve leyendo un poco a raíz del meltdown acuerdan del meltdown todo está roto bueno me puse a leer ahí a ver qué significaba no entendí nada pero pero sí encontré que es muy fácil meterse al kernel súper fácil alguien dejó un memory leak y ese memory leak se puede explotar es muy loco es muy loco te da como otra dimensión también de por lo menos a mí me gusta mucho eso elaborar en algo que sea tan desafiante y no te puedes mandar ninguno pero si te sirven las dos respuestas que te puedo dar primero que busque por internet hay todo lo que se te ocurra información de lo que se te ocurra mucho más que antes mucho más que antes es más o menos reciente esto y después sé que los programadores de kernel tratan el tema de la seguridad aparte hay una lista cerrada esa lista ellos como que te dan a partir de que vos les reportás un pack de seguridad ellos te dicen no sé danos dos semanas y después haces el disclosure lo ordenan el token no sé si pasa eso por ejemplo eso yo sabía por el efecto de que primero le avisara para el cierto tema claro no sé quién se encarga de hacer eso no sé si es la comunidad no sé si es privado no sé si es privado claro claro lo que yo creo es la pregunta que te quería hacer era que te había dicho que te había metido en el carnet o traía un flash y qué más porque te había multimediante no, no ¿cómo iniciaste? ah, sí, sí ah, no dije eso muy buena pregunta olvidé decir eso ¿cómo se inicia en cualquier desarrollo o pensás? hay una frase que dice scratch your own niche no sé si la escuchás significa rascate donde te pica esa es la mejor forma de pensar en open source a mí me picaba un poco el sueldo y me enteré que le pagaban bien a los programadores de kernel mi mujer dijo no digas eso que van a pensar que te importa la plata no es eso yo admiraba muchísimo a los programadores de kernel me interesaba muchísimo el hardware pero pero un buen día me enteré de que contrataban remotamente dije bueno voy a hacer problemas de kernel yo soy medio obstinado encontré un dongle usb de captura de video que no funcionaba porque funcionaba mal dije listo y reniqué hasta que se trae el equipo que pito conseguir la búsqueda eso estuve como 6 meses para hacer el trailer ¿no? sí después de la cena mi familia está ahí mirando ya está haciendo explotar la computadora una máquina sobra y todas mis participaciones porque la mayoría de mis participaciones que he hecho amateurmente tienen que ver con eso hay algo que justo vi que no está hecho justo vi que me gustaría que esté hecho distinto y es tomar la decisión los aliento a que tomen esa decisión se metan y no solo lo arreglen sino que después lo consigan meter en Aftek en mi experiencia se acepta todo si uno arregla algo pero me ha pasado que no es tan así hay algunos proyectos que son más reticentes a aceptar los cambios que otros pero son los menos chicos son los menos chau chau